¡Suscríbete! Está bueno esto, porque es todo lo que tiene que ver con las elecciones, pero lo que rodea, cómo se va a aplicar el protocolo. Estos pasos van a ser distintas, seguramente, ¿no? Nunca votamos en pandemia. La semana pasada anticipábamos que ya había una idea de algunas recomendaciones para aplicar un protocolo. Hemos hablado de tantos protocolos en este tiempo, el protocolo electoral. Hoy lo vamos a detallar un poco mejor. ¿Qué desafío, no? El hecho de estas elecciones, los comicios en pandemia, ¿no, Pablo? Sí, sí, todo un desafío, pero bueno, no hay que escapar del reto. Ya muchas provincias y muchos países limitos han elegido presidente. La provincia de Misiones ha tenido elecciones en el mes de junio, cuando había los picos más altos de contagio. Y gracias a Dios ha salido todo bien ordenado. Nosotros, gracias a la modificación que hubo del programa electoral y el avance de la campaña de vacunación, seguramente para el mes de septiembre nos va a agarrar bien posesionados para hacer una buena elección. En términos generales, Pablo, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Supongo que no va a diferir mucho de lo que es habitualmente un comicio, pero sí mantener el distanciamiento, la limpieza, el orden en el cuarto oscuro cuando corresponda. ¿Qué le han indicado como protocolo? Sí, nosotros recordemos que vamos a una elección en forma unificada y en simultáneo con el orden nacional, con lo cual el organismo rector de los protocolos y que hace las recomendaciones, por así decirlo, es la Cámara Nacional Electoral. Nosotros seguimos al pie de la letra todas las recomendaciones que hace la Cámara. La Cámara emitió el día martes, en su última reunión de acuerdo, el plenario el día martes, cierto tipo de recomendaciones que son ya las conocidas, aquellas recomendaciones son genéricas, con el tema del distanciamiento, el uso de barbijo, la provisión de elementos sanitizantes para todos los establecimientos. Y bueno, estableció algunas pautas, algunas figuras nuevas que vamos a encontrar el día que vayamos a votar en septiembre, como es la figura del facilitador sanitario, que va a ser la persona que se va a encontrar comúnmente cuando nosotros en otros procesos electorales íbamos a votar, nos encontrábamos con el gendarme o la fuerza de seguridad en el ingreso de establecimiento. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con un facilitador sanitario que va a ser la persona que va a ordenar el tráfico y el ingreso de lectores dentro del establecimiento. Esta persona va a controlar, los lectores vayan con el barbijo bien colocados, se van a sanitizar las manos, y bueno, y va a ordenar el tráfico de los lectores dentro del establecimiento para que no haya acumulación en las mesas. ¿Esta es una persona que está designada como una autoridad dentro del proceso electoral, Pablo? Sí, es una figura que establece el comando general electoral que va a realizar esa tarea de facilitador sanitario. ¿Una carga pública, digamos? Sí, 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 eso lo va a hacer algún personal de la fuerza de seguridad. Bien, Pablo, al margen del tema del barbijo, el alcohol que supongo habrá, he escuchado que lo que no se va a hacer es tomar la fiebre, ¿no? Sí, bueno, eso es una decisión que tiene tomado la orden nacional. En ninguna recomendación está el tema de tomar la fiebre. A mi modo de ver, es una opinión personal, yo creo que debería tomarse la fiebre a temperatura, pero bueno, es una opinión personal que me excede, una decisión que me excede a mí como secretario electoral. Yo integro un tribunal y, bueno, la responsabilidad de definir esas pautas de la toma de temperatura corresponde a la Cámara Nacional Electoral y a la Dirección Nacional Electoral. ¿Pero cuál es el argumento, Pablo? No, el argumento es validero. El argumento es que no se le puede negar el derecho de voto a ninguna persona, porque uno no puede, el facilitador sanitario, que está en la puerta del establecimiento, no puede saber si usted tiene fiebre de temperatura debido al COVID o debido a otra circunstancia, alguna infección, alguna angina o algún otro tipo de enfermedad. Entonces estaría construyendo el derecho a voto a una persona. Son puntos de vista. Sí, entonces más que nunca pedirle a la gente que si tiene algún síntoma se quede en su casa y no concurra, ¿no? Por favor. Por eso va a haber una amplia campaña de difusión, tratando de llamar a la responsabilidad social de aquellas personas que el día de la fecha o días anteriores tengan un síntoma compatible con la enfermedad de COVID. Por favor no asista al establecimiento de votación, porque luego se va a poder excusar, va a haber una plataforma vía internet en la cual puedas excusar el no voto en la elección PASO. En cuanto a la distribución de locales escolares, mesas y cantidad de lectores por mesa, ¿habrá alguna modificación especial atendiendo seguramente la necesidad de que haya menos contacto, menos gente circulando? Sí, en la última acordada, que hacía referencia yo, la carrera 83, se recomienda a las jurisdicciones no poner más de 8 mesas por establecimiento. Pero es una recomendación. Quizás ustedes en Sunchales puedan llegar a haber 8 mesas por establecimiento o alguna tenga 9 o hasta 10. Nosotros en la ciudad de Santa Fe tenemos tradicionalmente circuitos que tienen 18 o 19 mesas, porque son espacios amplios. Por ejemplo, en la Universidad de Tecnología del Litoral, que tiene un estadio importante donde se... una ejecutoria importante, siempre hay más mesas de lo común. Bueno, sería una complicación reducir ese espacio grande a 8 mesas, por lo cual se reduce a un tope máximo de 12 mesas por establecimiento. Eso se va a dar en las ciudades más importantes, Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Villa Montesión. Puede ser que también en la ciudad de Sunchales algún establecimiento se habilite. Pero bueno, cuando tengamos definido el padrón, 30 días antes de las elecciones, cuando la Cámara Nacional Electoral publique el padrón en la página www.padron.gov.ar, ya cada elector va a poder buscar sus datos en el padrón y va a tener determinado la mesa y el establecimiento que le toca en la elección. Pablo, teniendo en cuenta... Puede ser que en algunas localidades haya algún corrimiento. Puede ser que, bueno, también dependerá de cómo esté el tiempo en ese día, pero tampoco sé si se puede actuar en ese momento y modificar algo que ya estaba previsto. Quiero decir, ¿podrían armarse, si el tiempo lo permiten, los boxes, por ejemplo, al aire libre en el patio de la escuela, como para poder permitir estar al aire libre y evitar, digamos, esta situación de encierro? Sí, como te decía anteriormente, tenemos dos... Al aire libre en forma simultánea, tenemos dos sistemas electorales diferenciados. Sí. El orden nacional tiene boleta partidaria y cuarto oscuro. Nosotros en el orden provincial tenemos boleta única y cabina de votación, el box de votación. Para la elección provincial no hay problema porque el box está afuera, está en un espacio abierto, no está dentro de un aula como es en la elección nacional. Por lo cual, cuando cada 45 minutos, el asistente sanitario, comúnmente llamado el portero de la institución, va a ser el encargado de pasar por cada cuarto oscuro para sanitizar en los ambientes, abrir un poco las ventanas, la puerta, sanitizar los escritorios. Lamentablemente no se puede usar las ventanas abiertas porque puede haber alguna corriente aire que disperse todas las boletas partidarias y sería un caos. Pero bueno, está previsto que haya sanitización del cuarto oscuro. Respecto del horario, Pablo, que remitió a la pregunta anterior, ¿se mantiene el mismo horario del obligatorio de 8 a 18? ¿Se puede ampliar? ¿Habrá alguna franja horaria especial para las personas mayores, alguna que presente comorbilidad o es una recomendación solamente? No, el horario se mantiene siempre de 8 a 18, tal cual está establecido. Lo que sí, en algunos establecimientos donde hay acumulación de gente, sean las 18 horas, las personas que no han podido ingresar al establecimiento pero están haciendo la cola afuera, se va a tomar una credencial para que puedan ingresar después de las 18 horas a poder sufragar. Y con respecto a la franja horaria, hay una recomendación de la Cámara Nacional Electoral que se establezca de 10 a 12 horas, media una franquicia, no un privilegio de paso a aquellas personas mayores de 60 años o que pertenezcan a un grupo de riesgo. Es un sistema de preferencia en la fila, diríamos. Claro, prioridad para votar a ese grupo etario. Exactamente. ¿Puede ser que a diferencia de otras veces no vamos a tener que dejar el DNI? ¿El DNI lo vamos a tocar solo nosotros? Exactamente. Usted cuando el lector llega a la mesa va a mostrar al presidente de mesa el DNI, este va a buscar en el padrón la persona, y si el presidente lo requiere, tiene alguna confusión, o cree que no es la persona que está yendo con el DNI, le puede solicitar que se baje el barbijo hasta que él compruebe la identidad de la persona. Ajá. Pero no lo vamos a dejar como antes que lo dejábamos y lo retirábamos antes de irnos. No, no. Puede haber circunstancias de ese día que algunas presidentas lo quieran tener. La idea es que haya la menor cantidad de manipulación posible de la documentación. Quiero preguntarle, Pablo, por quienes serán autoridades de mesa y también los que van a fiscalizar. Si entiendo, van a ser personas que estén acreditadas las vacunaciones, quienes se desempeñen como autoridades de mesa con este cargo público, pero para quienes fiscalicen, ¿se les va a pedir algo en especial? Bueno, ese es un tema... Nosotros las designaciones de mesa que realizamos de la Secretaría, nosotros recuerden que al ir en forma modificada, designamos el segundo auxiliar en la mesa, el presidente, y el primer auxiliar lo designan el orden nacional. Claro. Nosotros en la designación de la segunda autoridad preferimos utilizar la base de docentes que tiene la provincia de Santa Fe, docentes en actividad. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, el 99% de los docentes, están vacunados. Con lo cual, siguiendo una serie de criterios, que no sean afiliados partidos políticos, que no sean candidatos, y que estén inscritos en esa mesa, hemos seleccionado a esa autoridad. Y con respecto a la otra pregunta que me hacía... Le consultaba sobre los fiscales, que también van a estar presentes, o pueden estar presentes durante todo el tiempo acompañando el proceso. Sí, bueno, eso estamos hablando con las fuerzas políticas para buscar un mecanismo de rotación de los mismos, ya que en el Código Electoral Nacional, el fiscal es una figura dentro del proceso electoral, y cuál no se le puede permitir el desempeño de ese día. Ahora estamos llamando, hablando con los partidos políticos, para que haya una responsabilidad extra. Seguramente las personas vamos a llegar con un alto nivel de vacunación para el día de septiembre y más para noviembre, con lo cual, seguramente le estamos solicitando a los partidos, que las personas que designen, por lo menos, estén vacunadas, y que por favor respeten los protocolos de distanciamiento. Quizás lo más complicado ahí, con el tema de los fiscales, con las figuras fiscales, es el momento que se realiza el escrutinio de mesa. Claro. Es cuando se abren las urnas dentro de los aulas, entonces ahí tenemos que evitar ser responsables, mantener el distanciamiento, ahí seguramente ya se va a poder abrir la puerta, la ventana, pero bueno, hay una elección donde vamos a necesitar mucho de la responsabilidad individual y social, por supuesto. Pablo, y seguramente a diferencia de otras elecciones va a haber, porque estamos atravesando una pandemia, y siempre, más o menos, hay una cierta cantidad de argentinos contagiados o activos en este momento, ¿no? ¿Cómo se van a manejar? Bueno, las personas, aquellas que estén contagiados, van a poder justificar su no emisión de voto con el certificado en la página de internet de la Cámara Nacional Electoral. Sí, también usted recordará que para la elección primaria, en la elección de Santa Fecina, también uno puede abstenerse de votar voluntariamente, ¿no? Sí, ahí tenemos una contradicción legal con la Nación, porque nosotros hemos concentrado el no voto, la justificación del no voto en 48 horas, no puede votar. Pero si usted no vota en la orden nacional, la orden nacional tiene un registro de infractores. Usted se excusaría, había excusado de votar en Santa Fe, no figuraría en el orden nacional como en el registro de infractores. Cuando es elección de forma conjunta, se complica el tema. Claro, o sea, esa contraposición de, ¿no? Sí, puede abstenerse de votar en Santa Fe, pero va a tener que ir a votar para la nacional, ¿eh? Entra una y a la otra no. En muchos distritos de la provincia tenemos únicamente elección nacional. Nosotros en 92 distritos, en toda la provincia, tenemos solamente paz. Pablo, la última de mi parte, agradeciendo su amabilidad. Respecto de todo lo que es después del proceso de escrutinio, ¿hay alguna recomendación especial? Allí donde hay mucho manejo de papelería, de documentación, envío y demás, ¿o habrá mucha carga virtual como fue ya en las últimas experiencias? No, bueno, todo el tráfico de datos, todo el tráfico de datos del escrutinio definitivo, definitivo, del escrutinio provisorio que se realiza en la mesa, va en forma digital a los centros de carga. Lo que sí vuelve al Tribunal Electoral son las urnas y las boletas y las actas. Pero bueno, la transmisión de datos, lo que ustedes ven el domingo a la noche, con los primeros resultados que se ven en las páginas web, eso se transmite todo digitalmente desde cada establecimiento. Va a haber boletas bastante grandes, ¿no? En algunos distritos, ¿ha habido récords? Y en Rosario tenemos 55 candidatos, con lo cual la boleta está llegando casi a los 50 centímetros. Y bueno, ustedes en Sunchales creo son nueve precandidaturas, así que... Nueve cargos, nueve arreglones. Es poquito más chica. Pero sí, Santa Fe y Rosario son los lugares más importantes. Te digo que en más de un lugar van a necesitar lupa los adultos mayores para poder ver realmente, ¿eh? Y desde la Secretaría Electoral se envía a cada establecimiento la lupa respectiva. Pablo, interesantísimo. De por sí, para cada elección siempre nos gusta repasar toda esta etapa educativa de instrucción cívica, la llamamos, para ponernos al día, recordar cómo son los sistemas electorales. Acá conviven los dos, el nacional y el provincial. Y en este año, con el agregado de la pandemia, seguramente va a ser muy interesante y el deseo de que todo salga perfectamente en orden como tiene que ser. Así que le agradecemos y seguiremos en contacto. Unida amable y a disposición cuando lo requieran. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, ¿cuántas novedades, no? Yo ya quisiera ir a hacer la cobertura. Ah, sí, ya querés. Estás ansioso ya desde hace... Me interesa, me apasiona, me gusta, nos gusta, a los que seguimos este tema. Nos gusta mucho cómo se hace el proceso electoral, ¿no? En la transmisión de los datos, los centros de cómputo, es algo en lo que siempre prestamos atención. Se ha tecnificado mucho, ha mejorado mucho la rapidez, la calidad de la información. Y este condimento de votar en pandemia, realmente es un desafío interesantísimo para ver cómo lo podemos hacer. Además, agrega detalles, agrega detalles que van a terminar siendo detalles, a ver, que se entienda, de color, de color desde la cobertura periodística, no tiene que ver con una nota de color, estamos hablando de pandemia, pero sí muchos detalles que son diferentes y que van a darle ese toque distinto a la cobertura. Que harán los aislados, romperán el aislamiento para ir a votar, aprovecharán para no ir a votar por estar aislados. Dependerá de cada uno. Ojalá también esto sea solo anecdótico. Gracias, Fabio, por el tema. Hasta prontito. Seguimos en Pulso Local.